Sebastián Ramos Yo soy el pago compadre de la También soy amigo del Chapo Bulmán Yo soy el del equipo y me puede confiar Para lo que se ofrezca siempre de adionar Mi pinto en el tinto no puedo olvidar Que hay tantas lacras sueltas por ahí Tengo tiempo para mí, que hay gente a pelear Y varios equipos yo lo voy a escapar Todo el tiempo activo sin desperdiciar El tiempo valioso para trabajar Y apoyo a colegas que los pachanear Mi compadre Doria y Sergio de Mar Traigo camiseta, gurganza, gozar Yo con los valores siempre voy a estar Eso ya lo sabe mi compadre Iván Mi compadre Doria lo puede reiterar Me gustan los carros para ir a bucear Es como un viaje para ir a cochar Sin duda no tenés con mi caridad Para las más hermosas se dejó sueltar Yo soy aventado y lo puedo afirmar Pataron al gachorro y fuimos a remarcar Operativo en todo juleacán Por donde un señor ha enfodado al mar Fue muy largo el tiempo para disfrutar Esforcé bastante para ahora triunfar Y andaba buscando de aquí para allá Hoy llega el billete allá para acá Soy hijo de Saúl con orgullo dirá Todos mis hermanos se me pueden confiar El de Julián acá no vayan a olvidar Que estamos a vivir con un cuartito de mar ¡Suscríbete al canal!